La stevia es una planta que honestamente para mí es una de las mejores plantas que tenemos que aprovechar. Aquí la estoy utilizando en té. Esta ramita que estoy moviendo es de stevia. Bueno, pues una vez que ya tengo mi té, le echo dos cucharadas de hierba mate y una ramita de stevia. Esto hace que la stevia le dé un endulzante que no daña la salud, que es perfectamente saludable. Y lo más importante es que una persona que tiene diabetes y una persona que está enferma la puede tomar y le es de beneficio. Antes de seguir adelante, mi stevia se está secando. En el tiempo que se está secando, lo más prudente para mí es limpiar la casa y tener toda la casa limpia. Una vez de que ya tengo toda la casa limpia, ahorita estoy juntando la comida que había traído. Entonces una vez de que ya tengo la casa limpia, entonces me voy a poner a empaquetar la stevia. La planta stevia es originaria o es nativa de Paraguay y Brasil, pero en estos momentos se encuentra en Japón, en China, en México, en muchos, muchos lugares. Que gracias a Dios nos da la bendición de tenerla y nada más de tenerla, sino que utilizarla. Si usted se puede hacer de una planta de stevia es 100% recomendable. Por favor, hágalo. No sé cómo decirle que los beneficios que tiene la stevia son increíbles. Aunque tenga un rinconcito en su casa, un balcón, una ventana, plante una mata de stevia. Porque eso le va a dar mucha seguridad a su hogar. Si no tiene azúcar, le puede poner la azúcar a un té o le puede poner la azúcar a algo que usted tenga que endulzar. Bueno, pues ya terminé. Ahora sí comencemos. Aquí tenemos la stevia ya completamente seca. Si pueden ver, pues le acabo de dejar unos palitos. Estos palitos a mí me gustan y me sirven porque muevo mi té, muevo mi... Hay otros que no los dejo, los saco. Aquí los miran. Pero la mayoría los dejo. Aquí ya tengo mi stevia seca. Y la voy a poner dentro de una jarra donde diga el nombre de stevia para no equivocarme. Para mí la stevia es la alternativa más buena de azúcar. Es 200 a 300 veces más dulce que el azúcar. Solo la tenemos que utilizar con precaución. Y a mí no me gusta la stevia blanca. La stevia blanca pasa por 40 pasos para llegar a ser blanca y sin color. Mucha gente dice que la stevia amarga porque no la saben procesar. Es muy importante saber procesar la stevia. Y al tiempo que van a procesar la stevia es antes de que florezca. Yo recomiendo que tengan dos plantas. Una si quieren que les dé semillas para que la dejen en semilla. Y otra para su uso personal. Aquí no quiero dejar ningún pedacito de stevia afuera. Por eso lo tengo. Tengo la otra stevia que está adentro de la máquina para secar. Entonces mientras la otra está ya lista. Voy a alzar esta. Y aquí pueden mirar que tiene la stevia y el año. Pero me dieron unas matas de... Aquí me dieron un poquito epazote mi vecina. Pero como no tenía en donde ponerlo porque todo estaba lleno de la stevia. Ahora que tengo ya lugar para ponerlo. Voy a empezar a procesarlo. Usualmente pongo algo más pequeño porque se queda muy muy chiquito. Solo tengo que poner un plástico más pequeño abajo. Y ahora sí, nada más voy a procesar en el epazote las ramitas y no las ramas grandes. Porque donde está la más beneficios es en las hojas. El epazote lo uso para los tés cuando a los niños les duele el estómago. Porque tienen o pensamos que tienen algunos animalitos en el estómago. También para los frijoles están riquísimos. Pero ese es otro video. Ahorita nada más estoy haciendo eso mientras la stevia está procesándose la última. Y ya terminamos. Aquí ya tengo la última stevia de este año. No tengo muchísima stevia. Honestamente me gustaría tener más. Para el otro año voy a plantar más para poder cosechar un poquito más. Porque esta vez no es suficiente. La stevia es demasiado buena. O sea, si usted tiene la sangre con, 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 que tiene problemas del azúcar. La stevia no le afecta la sangre. La glucosamina no le afecta cuando usted come stevia. Para las personas que tienen diabetes pueda consumirla sin daño a su salud. En estudios con personas que tienen diabetes tipo 2. En un estudio que se realizó bajaba la glucosa de la sangre. Que es muy bueno para las personas que son diabéticas. Después de consumir stevia. También ayuda para el perder peso. Para el cáncer del páncreas. Por los antioxidantes que tiene. Y para la presión alta. Dilacta los vasos sanguíneos. Ustedes pueden creer. Y le siguen los beneficios. O sea, siguen y siguen y siguen los beneficios. Entonces, aquí yo me gusta tomarme diario un té con dos hojas, dos cucharadas de hoja de mate. Hierba mate. Y una de stevia. Eso le da un sabor exquisito. Yo les recomiendo que no procesen la stevia en alcohol o de otra manera. La consuman totalmente natural. En esta me voy a poner un guante porque estuve agarrando otras cosas. Y no me gusta que mi stevia esté mojada o esté contaminada con otra cosa. Para eso me puse unos guantes para poder ponerla. Esta si pueden mirar. Esta la uso más para tés. Esta la dejé muchos palitos grandes. Porque me gusta encontrarla cuando estoy hirviendo los tés. Y nada más sacarla para que no se la encuentren los niños. O algunas otras personas que también son medidas dedicadas en mi familia. Entonces, así la voy a procesar. Así la voy a guardar. Este es mi segundo vasito. Terminamos con el segundo vaso. Y luego de eso, pues nos toca hacer otro vaso más pequeño. En este otro vaso, pues va todo revuelto. Pero de todas maneras nos sirve para... Cada vaso es un poquito diferente para lo que lo uso. Este también lleva hojas. Y este a veces lo que hago con este vaso es de que lo pongo a trituro totalmente. Y lo hago powder, polvo. Y ese polvo lo utilizo en otros tipos de comidas. En otros tipos de medicinales también para los niños. Lo uso con otros tipos de hierbas muchas veces. Entonces, tengo tres vasos siempre a la mano. Bueno, pues vamos a hacer nuestro té. Esta tibia la dejo al último siempre. Es para hacer tés. Es para uso diario. Y está al alcance de mí. No la pongo, no la enfrasco por lo general. Porque tengo, tengo... Esta la tengo en una bolsita en mi counter para usarla en cada ratito. Esta es como en un mes y ya no tengo nada. Aquí voy a hacer un té. Este tiene, lleva manzana. Lleva pera. Lleva este pedacito de tibia. Y a veces le pongo un poquito más. Depende de los niños. Y aquí voy a estar cortando la pera. Después de la pera, lleva manzana. Ya mi agua está hirviendo. Y ahora le voy a poner la canela. Y toda la fruta que acabo de cortar. Ya sin huesos. Porque no, los huesos tienen anti... Tienen toxinas. Entonces va, pero sin hueso. Ya que está toda adentro. La dejamos coser. Y sin que se nos olvide nuestra tibia. Ese pedacito usualmente es perfecto. No tiene que ponerle más. Si le gusta un poquito más dulce. Póngale uno o dos pedacitos más. Eso es a preferencia de usted. Ay, ya los dejo. Me da mucho gusto que hayan mirado este video. Si pueden hacerse de una mata de tibia. Yo se los recomiendo. Es buena para usted. Para su salud. Para su familia. Eso es todo de mi parte. Y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.